hola chavito hola que me estabas diciendo primero puedo verlo a youtube yo quiero ir a hacerlo con santa cruz para ver que tiene en la compadre entonces necesito mirar a youtube todas las cosas en youtube comparo en el libro que toma mienta el bum 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 andale a hacerlo pero mas o menos como va a ser tu herramienta como mas o menos la vas a hacer dan un ejemplo entonces necesito mirar a youtube como youtube o en un video si, laру... necesario ? hay otra la guanmiento que necesitamos hacer dong, el tab orgullo ya esta listo ya esta compadre todas las cosas en el chiche listo mirar al video hacer la cosa mira comobase asi y ellos años y con el martillo con el martillo no o con el taladro y como de qué va a hacer va a ser como de madera o de como o de metal madera pero 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 listo con cada agua también listo con una para cuando no puedo nada de cosas no necesito ponernos costos para usted a que pequeñita que la gente no puede estar ahí arriba pero pero cómo le vas a ver cómo le vas a hacer para hallarte a padre padre dónde lo vas a buscar a quién le vas a preguntar dónde vive tú lo vas a buscar una tele adentro vamos a comer ahí dentro con una cocina también tengo hambre con una cocina primero necesito que se grande cocina pero necesito tener un amigo para manejar esto me está grande para tener como tu copiloto que te va a ayudar sí también también dijo mi amigo igual no 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 mi amigo va a ser voy a buscar todas las leyes a la izquierda todo la lado pero ya está ella se entornemos en una cama para hacer mimi ya estamos cansados entonces entonces puedes pagar la cosa, pero necesitas pagar la cosa, pero no vamos a caer porque vamos a hacer agua, vamos a poner agua para no se caer, porque pagamos allá en el cielo ¿y a ti quién te dijo que el cielo está allá arriba? nadie ¿entonces por qué vas a ir para allá arriba? porque aquí quiero ir para el palé fui a Santa Cruz me enamoró a la cosa ya sé por qué, porque viste esa Santa Cruz allá arriba en una carreta chavito mira qué pensamientos te cargas chavito en vez de que andes jugando allá con tus conejos concia, concia, concia ¿ya listo? ¡Antopo! ¡Lombre! ¡Lombre! ¡Vamos a colar! ¿tú quieres ir conmigo? a mirar todas las cosas para que no tengas un enero y mami, ¿qué? ¿te va a quedar solo? vente, vente, vente acá, vente vente, vente 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 ¡Lombre! 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 a ver dale lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas como paraste es como el freno freno de pie es como el freno de los carros con el pie y las bicicletas donde tienen los frenos las bicicletas si pero donde la frenas con la mano con el pie no la bicicleta no la bicicleta tiene el freno acá en las manos tú le aprietas y la frenas no 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 vamos a ver